Hola que tal, mi nombre es Rubén Yañez, trabajo en Belmont Casa de Sierra Nevada y doy clases de cocina tradicional mexicana en nuestra escuela que se llama Sazón a nuestra dinámica es traer a nuestros clientes al mercado Ignacio Ramírez es un mercado muy tradicional de San Miguel de Allende conseguimos los ingredientes más principales de nuestra clase y pasamos a degustar muchas de las preparaciones tradicionales de San Miguel que son de las comunidades alrededor de la ciudad los invitamos a que vengan, es un mercado muy limpio, muy seguro y seguro se van a divertir ¡Hasta luego! ¡Gracias!